Vamos a empezar hablando de la misión de China a la cara oculta de la luna Porque el pasado 3 de mayo China lanzó un cohete, el cohete más potente que tiene China en la actualidad El Larga Marcha 5, Long March 5, que ahora hablaremos del cohete La gente seguramente ya sabe por qué Este es el que deja una sorpresita Sí, pero no Yo pensaba que sí, pero no Bueno, ahora te cuento El caso es que China lanzó este cohete, el más poderoso que tiene Y mandó una sonda a la cara oculta de la luna para recoger muestras Es la primera vez que la humanidad envía una sonda a la cara oculta de la luna a recoger muestras China ya tiene misiones en la cara oculta, pero no han sido para recoger muestras Y estas muestras las va a devolver a la Tierra Entonces esto es muy interesante porque la cara de la luna es el gran inexplorado de la humanidad De hecho, ahora te voy a recordar unas palabras Porque el administrador de la NASA, Bill Nelson Metió una cagada el otro día tremenda El otro día habló de, a lo mejor fue hace dos semanas Pero es que viene el caso Que es que le preguntaron en el Congreso o algo así Le preguntaron que por qué la NASA, para las nuevas misiones Artemis Se había centrado en ir al polo sur de la luna Y por qué no iban a la cara oculta Preguntándole un poco qué buscaba China en la cara oculta Porque el congresista tampoco sabía mucho de exploración espacial y de la luna Entonces le parecía raro que China insistiera tanto en ir a la cara oculta Y que Estados Unidos no haya mandado nunca ninguna misión ahí Entonces Bill Nelson, el administrador de la NASA, un señor mayor ya Dijo que van al polo sur de la luna Por lo que todos sabemos, porque hay hielo Y que para poner una colonia lunar permanente necesitas agua Y ahí se puede obtener Y dijo que no tenía ni idea de por qué los chinos iban a la cara oculta de la luna Y se le ocurrió decir que ellos no van O sea, que Estados Unidos no va a la cara oculta O que no les interesa porque siempre hay sombra O sea, que nunca hay luz Que siempre está a oscuras Algo que no es cierto O sea, la cara oculta de la luna recibe las mismas horas de luz que la cara visible Simplemente es que nosotros no vemos la cara oculta Bueno, pues, claro, esto del administrador de la NASA es muy heavy Que no sepa que la cara oculta de la luna simplemente no la vemos Porque la luna está permanentemente ofreciéndonos la misma cara Porque está tidally locked Que no sé cómo se dice en español Bueno Sí, que está pillada todo el rato con la Tierra Sí Y bueno, el caso es eso Que no lo sabía y fue una cagada Bueno, eso, que China va a mandar esta misión Que va a llegar, de hecho El 3 de mayo No, perdón El 8 de mayo Va a entrar en órbita lunar El 8 de mayo va a ser la fecha en la que este podcast se publique Este miércoles Por tanto, mira, viene a cuento Porque justo la nave se habrá puesto en órbita lunar Ha tardado, pues, muy poquito Porque se lanzó el 3 de mayo Y el 8 ya está en órbita lunar Y ha tardado tan poquito Porque la trayectoria ha sido directa O sea, como este cohete de China era muy poderoso Tenía una segunda etapa de hidrógeno Que el hidrógeno te permite hacer encendidos más largos Y por tanto, pues bueno Tienes que al final más eficiencia Y puedes llegar a la Luna muy rápido El 8 de mayo entra en órbita lunar El 2 de junio va a aterrizar en la cara oculta ¿Vale? Va a estar orbitando la Luna Y intentando reducir su órbita hasta el final de aterrizar Y como digo, el 2 de junio intentará ya aterrizar Esta sonda no tiene RTGs Los RTGs son generadores termoeléctricos de radioisótopos Es decir, como unas baterías nucleares Por tanto, esta sonda se tiene que dar prisa Porque no va a aguantar mucho la Luna En cuanto se vaya al Sol Que suele durar 14 días el día lunar Pues se va a quedar sin electricidad Por tanto, tiene que tomar las muestras rápidamente Para enviarlas a la órbita Y de la órbita a la Tierra Esto va a pasar en dos días O sea, aterriza el 2 de junio Pues el 4 de junio Ya la sonda envía la parte que se desacopla de ella Para subir hacia la órbita Y llegarán a la Tierra el 25 de junio Así que deseamos lo mejor a China con esta misión Vamos a hablar de lo del cohete Vale Del cohete de larga marcha 5 A ver, resulta que yo no lo sabía Pero hay este cohete de larga marcha 5 Que es el que estábamos diciendo Que de vez en cuando Bueno, casi siempre que se lanza La versión 5B de este cohete Siempre se pone en órbita En una órbita muy baja Y acaba cayendo en cualquier lugar del mundo Entonces siempre hay porras De donde caerá Si te caerá en la casa Puede caer literalmente en cualquier lugar Lo que pasa que como nuestro planeta es Gran parte océano Pues casi siempre suele caer en el océano Pero se ha dado casos De que ha caído en China Ha caído en otros sitios Vale Y el caso es que no va a pasar con este Porque este era otra versión Es decir Voy a intentar explicarlo así A ver si lo logro Porque es un poco complicado La cosa es que Este cohete En larga marcha 5 Tiene dos versiones En larga marcha 5 Y en larga marcha 5B En larga marcha 5B Solo tiene una etapa Quiere decir que El cohete se lanza Con cuatro propulsores laterales Sale arriba Y cuando se le acaban Los propulsores Se separan Y la etapa central En cuanto se le acaba El propelente Ya está Ahí ya se pone en órbita Es que de hecho Se pone en órbita Y ese es el problema Que al ponerse en órbita Y agotar todo el combustible Luego no tiene combustible Para desorbitarse De forma segura En el océano O donde toque Ese es el problema del 5B ¿Qué pasa? Que este cohete Que se ha lanzado ahora Con la sonda china Tiene una segunda etapa No es de una etapa Sino que tiene dos Tiene una segunda etapa De hidrógeno Que es con la que La sonda llega a la luna Entonces La primera etapa No llega a ponerse en órbita Porque como pesa más El cohete En la etapa No se pone en órbita Cae en el océano Que es efectivamente Lo que ha sucedido Y entonces Ya es la segunda etapa La que se va a la luna Y por tanto No hay problemas Esto es algo importante Porque yo lo dije En anteriores podcasts De que Estaremos pendientes De este cohete Para ver Donde acaba cayendo Y tal Bueno Que la gente sepa Que no va a caer Bueno Está bien Y a ver No tenía mucho sentido Que cayera O sea A ver Bueno Supongo que Pueden seguir lanzando La anterior versión Si lo necesitas Y se sigue lanzando Simplemente La anterior versión La 5B Que digo que solo tiene una etapa Es la más potente De este cohete Porque claro Al tú ponerle Una segunda etapa Le estás poniendo también Un motor Le estás poniendo Más proponente encima El cohete es un poco más grande Y por tanto No tienes tanta capacidad A órbita Tienes más capacidad Para poner satélites En órbitas geostacionarias Que son órbitas mucho más altas O para ir a la luna Pero para poner En órbita baja terrestre La mayor cantidad posible De peso Usan el 5B El que solo tiene una etapa De hecho La estación espacial china La han puesto en órbita Con este 5B Vale Entonces se va a seguir lanzando Por supuesto Cuando lo necesiten Lo van a seguir lanzando Pero este no ha sido el caso Ese no Vale, vale, vale Pues tío Eso yo Vamos Sin tener mucha idea De cómo funciona todo esto Pero lo tendrían que regular ¿No? Digo yo De alguna forma A ver Seguro que harán algún tipo de cálculo Tío Para ver Dónde va a caer ¿No? O sea ¿No puede ser que de pronto Reviente una ciudad? Bueno Se desintegrará antes No hay cálculo posible No sé No, no El problema El problema es que es una etapa tan grande Es una primera etapa tan grande Que ese es el problema Que cuando se desorbita Sí, hay parte de esa etapa Que se quema en la atmósfera Pero acaban cayendo trozos muy grandes Y de hecho Acaban cayendo trozos enteros Del cohete Como ya ha sucedido Es que ha sucedido Es que hay fotos Sí, sí Pero es que no se puede controlar Y además es que no se puede saber Cuando va Porque es Es imposible saberlo O sea Depende de muchísimos De muchísimos factores De la densidad atmosférica De los tumbos que esté dando el cohete Del roce con la atmósfera de esos tumbos Es imposible saberlo Es imposible No se puede Joder macho Se puede estimar Cuando ya lo ves muy muy bajo Que ya estás empezando a ver algo en el cielo Y pues más o menos ya se sabe Pero estamos hablando de pocas horas de antelación A lo mejor una o dos horas de antelación Antes de que caiga O sea Es una lotería total Literal Bueno Pues esperemos que no Que esa lotería no nos toque Porque si no Que no nos toque nunca Que no nos toque nunca